Bueno, vamos a ver los músculos internos, o sea mediales, de la pierna del perro. El músculo sartorio va a tener dos cabezas, son estas dos. Una se va a insertar en la rodilla y la otra en la tibia. Después vamos a tener por debajo de él, vamos a tener acá por detrás, el tensor de la fascia lata, que lo habíamos visto antes, y por debajo de ambos, este va a ser una de las cabezas del cuádriceps, va a ser el basto interno. Del otro lado teníamos el externo, y acá de esta pata podemos ver si este es el basto interno. Esta cabeza que va por el medio es el recto femoral, ¿no? El recto femoral. La cuarta cabeza del cuádriceps es el basto intermedio, que no se puede ver porque se encuentra ubicado entre los dos bastos, el externo y el interno. Después vamos a tener, siguiendo hacia caudal, el músculo pectiño, es un músculo pequeño, entre la cabeza caudal del factorio y el pectiño, se forma lo que se llama como laguna muscular o laguna vascular, dependiendo de qué lado de la fascia nos encontremos. Acá vamos a ver la laguna muscular, porque no podemos, se ha retirado la fascia que lo cubre. Lo que se debería ver por debajo sería el músculo ilio, ¿cuánto era? Iliozoas. Claro que de este lado, vemos, si este es el pectiño y este es el sartorio, ahí este músculo de acá es el iliozoas. Ahora, siguiendo hacia caudal, vamos a tener la vista medial del aductor y la vista medial de las dos cabezas del semimembranoso. Y algo que nos habíamos olvidado antes, acá en lateral, si acá tenemos las dos cabezas del semimembranoso, o sea, la caudal y la craneal, este músculo más caudal, que forma la parte caudal del muslo, va a ser el semitendinoso. Entonces el semitendinoso es el más caudal, y por debajo del semitendinoso están las dos cabezas del semimembranoso. Y... ¿qué más? Ah, este músculo grande de acá, que cubre la parte interna del muslo, va a ser el grasilis. Y nada más. Listo.